Sura al-Ajkaf, las dunas, me refugio en Allah, del maldito Shaitan, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, Hamim, descenso del libro procedente de Allah, el poderoso, el sabio. Sura al-Ajkaf, las dunas, me refugio en Allah, del maldito Shaitan, en el nombre de Allah, del maldito Shaitan, en el nombre de Allah, el misericordioso, el abogado del maldito Shaitan, en el nombre de Allah, el misericordioso, el sabio. Qul arayitum ma tadjoon min dun illahi arūnī māda khalakū min al-ārdu am lēhum shirkum fi s-samauāt Ītūnī bikitābin min qabli hāzā au athāratin min ilmin in kuntum sādiqīn Di, ¿habéis visto lo que invocáis a parte de Alā? Mostradme qué parte de la tierra han creado, o si tienen alguna participación en los cielos. Traedme un libro anterior a éste, o vestigios de algún conocimiento, si es verdad lo que decís. Y quien está más extraviado que aquel que invoca fuera de Alā, a quien el día del levantamiento no le responderá, y se desentenderá de su invocación? Y cuando los hombres sean reunidos, ellos serán sus enemigos, y renegarán de la adoración de la que fueron objeto por su parte. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, Dicen los que se niegan a creer de la verdad que les llega. Esto es magia evidente. O dicen, ¿lo ha inventado? Di, si lo hubiera inventado, nada podríais hacer por mí ante Alā. Él sabe mejor lo que difundí sobre ello. Él basta como testigo entre vosotros y yo. Y Él es el perdonador, el compasivo. Dí, no soy una novedad entre los mensajeros. Y no sé lo que será de mí, ni lo que será de vosotros. Solo sigo lo que se me ha inspirado. Y no soy sino un advertidor explícito. Dí, ¿verdad? 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 Esos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales, como recompensa por lo que hicieron. Dí, ¿verdad? hasta que si se abrió el abuelo y se abrió el 40 años, le dijo, Dios, me abuelo a mí que me agradezco la bendición que te amélió y mi padre, y le hemos encomendado al hombre que haga el bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre con fatiga y con fatiga lo parió. durante su embarazo y la lactancia treinta meses y al alcanzar la madurez tras haber llegado a los cuarenta años, dice Señor mío, infunde en mí, que te agradezca el beneficio con el que me has favorecido a mí y a mis padres y que lleve a cabo buenas acciones que sean de tu agrado, y haz mi descendencia recta en verdad, a ti me vuelvo, y soy de los sometidos esos son a los que se les aceptará lo mejor que hayan hecho, y se les pasarán por alto las malas acciones que hayan cometido junto a los compañeros del jardín promesa verídica que se les ha hecho والذي قال Y el que le dijo a sus padres Uff, ¿acaso me prometéis que se me hará salir de la tumba cuando pasaron antes de mí otras generaciones? Y ellos pedían auxilio a Allah ¡Ay de ti! Cree que la promesa de Allah es cierta Él decía ¿Qué es todo esto sino leyendas de los antiguos? Esos son aquellos contra los que se hará realidad la palabra sumándose así a las comunidades de hombres y genios que hubo antes que ellos Realmente estaban perdidos Cada uno tiene un grado que le viene de sus acciones y para pagarles como corresponde sus obras sin que se les haga injusticia Y el día que los que se acercanan a la luz se acercan a sus amigas se acercan a sus amigas se acercan a sus amigas en la vida de sus amigas y se acercan a sus amigas y se acercan a sus amigas El día en que los que se negaron a creer sean expuestos al fuego Habéis consumido las cosas buenas que tuvisteis en vuestra vida de aquí y os habéis contentado con esta Así pues, hoy, se os pagará con el castigo degradante por haberos llenado de soberbia sin verdad en la tierra y por haberos descarriado Y por haberos descarriado Y por haberos descarriado Y recuerda al hermano de los Ad cuando advirtió a su gente en las dunas Antes de él, ya habían venido advertidores como lo harían después No adoréis sino a Alá Temo por vosotros el castigo de un día grave Dijeron ¿Has venido a nosotros para apartarnos de nuestros dioses? Tráenos aquello con lo que nos amenazas si eres de los que dicen la verdad Dijo Realmente el conocimiento Realmente el conocimiento solo está junto a Alá Yo no hago sino haceros llegar aquello con lo que he sido enviado Sin embargo, os veo gente ignorante Y cuando lo vieron como una nube frente a sus valles Dijeron Esta es la nube que nos trae lluvia Pero no Es aquello cuya venida estaba y surgiendo Un viento que encierra un doloroso castigo Lo arrasó todo por mandato de su señor Y amanecieron Y solo podían verse sus moradas Así es como recompensamos a la gente que hace el mal Dijeron Les habíamos dado una posición Que no os hemos dado a vosotros Y les habíamos dado oído Vista y corazón Pero ni su oído Ni su vista Ni su corazón Les sirvieron de nada Cuando negaron los signos de Alá Y aquello de lo que se habían burlado Los rodeó Y es cierto que hemos destruido las ciudades de vuestro alrededor Y hemos explicado repetidamente los signos Para que pudieran volverse atrás Pero ¿Por qué no les auxiliaron esos Que ellos habían tomado como objeto de adoración Y dioses fuera de Alá? Ni siquiera pudieron encontrarlos Y así fue su mentira Y lo que habían inventado Y siquiera pudieron ver Y cuando tendíamos a un pequeño grupo de genios Para que escucharan el Corán Y al llegar ante él Se dijeron ¡Cállad! Y cuando acabó Se volvieron a su gente para advertirles ¡Cállad! 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 Y cuando hay tres días Pueblo nuestro Hemos oído un libro Que ha descendido después de Moisés Que confirma lo que había antes de él Y guía a la verdad Y a un camino recto Surah Al-Fatihah Pueblo nuestro, responded al que llama hacia Allah y creed en Él. Él os perdonará vuestras faltas y os preservará de un doloroso castigo. Y quien no responda al que llama hacia Allah, no tendrá forma de escapar en la tierra y fuera de él no tendrá quien lo proteja. Esos están en un extravío evidente. ¿O no se ve que Dios que creó los cielos y la tierra y no se creó con los creyentes de los creyentes? ¿Acaso no han visto que Allah, que creó los cielos y la tierra, y no está fatigado por haberlos creado? ¿Tiene el poder de dar la vida a los muertos? Sí, Él tiene poder sobre todas las cosas. Y el día en que los que se negaron a creer, sean expuestos al fuego. ¿Acaso no es esto verdad? Dirán, sí, por nuestro Señor. Dirán, gustad pues el castigo por haberos negado a creer. ¡Gracias! ¡Gracias! Así pues, ten paciencia, como la tuvieron los mensajeros dotados de resolución. No pidas que se les apresure. El día en que vean lo que se les prometió, será como si solo hubieran permanecido en la tumba una hora del día. Esto es una transmisión. ¿Acaso se destruye a alguien, sino a la gente descarriada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!